Ahorita mismo ya estamos llegando a la comunidad de Quebrada Caña, una de las comunidades afectadas directamente por parte del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Trataremos de recopilar algunas informaciones de gente que se ve afectado directo y que nos den sus opiniones sobre este nefasto proyecto. Así es que dentro de poco ya estaremos en la comunidad y tratando de conversar con ellos sobre el tema Barro Blanco.